¡Adiós! ¡Adiós! En el cielo todo no quiero perderte Con mi reina linda eres toda mi pasión Cada día que pasa quiero verte Quiero estar contigo y saciarme de este amor DJ Morales En el cielo todo no quiero perderte Con mi reina linda eres toda mi pasión Si cada día que pasa quiero verte Quiero estar contigo y saciarme de este amor ¡Adiós! Para que me escuche el amor de mi vida Que no debemos amar o no Nos faltará quien nos lo diga Deja que el mundo lo diga Si al fin tú y yo nos estamos adorando ¡Nuestra música musical! No te apartes de mi lado No hagamos caso a la estrella De todas las que no se mide Y que de este amor me quieren separar Que lo sé por mi vida No quiero perderte No importa que te llegue a visitar a mi existir Si tú no estás conmigo y saciarme de este amor Mejor perder la vida Para no sufrir Y ya me dejaste ¡Nuestra música musical! No quiero perderte No quiero perderte No importa que te llegue a visitar a mi existir Si tú no estás conmigo y saciarme de este amor Para no sufrir Y ya no estás conmigo y saciarme de este amor Y ya no estás conmigo y saciarme de este amor ¡Qué bonosa! ¡Tambas mi más fuerte! ¡Y Ariadí! ¡Y mi más puzón! ¡Agua! ¡Yeah! ¡Allá! ¡Seu amor! ¡Vámonos! ¡Seu amor! ¡Seu amor! ¡Ay, Ariadí! ¡Oh! ¡Ay, Ariadí! ¡Ay, Ariadí! DJ Morales DJ Morales